Pero quería agregar un punto a la carta, que me parece que la carta, digamos, es como un diagnóstico sobre el cual estoy totalmente de acuerdo, pero que tendría que terminar con un poquito más de entusiasmo. Y yo estoy pensando como que tenemos que valorizar y decirlo todo lo que ha crecido nuestro pueblo en estos 12 años. También todo lo que ha crecido, yo desde que estoy del comienzo en Carta Abierta, siento que todos los miembros de Carta Abierta han crecido personalmente muchísimo y como grupo ni hablo. ¿Eh? No, dale, estamos más jóvenes, estamos jóvenes, qué pesimismo que me viene sugerido de atrás, no estoy de acuerdo. Que estamos más viejos, pesimismo, no, por suerte está atrás el pesimismo, estamos todos más jóvenes. Y eso lo tenemos que sentir, pero yo trabajo mucho en los barrios, en las villas, en los barrios pobres, es decir, en este momento estoy trabajando con los derechos humanos y la construcción de ciudadanía. Y siento que en el crecimiento, en los últimos años, una modificación muy grande de la capacidad del pueblo, no solamente de Carta Abierta, que también somos pueblo. Por lo tanto, yo creo que habría que poner un final, algo que dice que reconocemos también lo importante, que somos capaces como pueblo, después de todo este ciclo, de votar a quien realmente nos conviene, digamos. No conviene ni creemos. Y esto de... No, no conviene a quien queremos y en este caso sería Scioli. Y después estoy pensando otra cosa que es también para después del 22, pero que también nos tiene que ayudar. Digamos, es un momento que hay que repensar al país. En eso es lo que había, con la 125 había que repensar al país, por eso me limito a esa comparación. Y eso, esa capacidad de pensar que somos nueva época, la tiene muchísimo... Está abierta de un lado, pero lo tiene toda la población. Acá, el compañero de Amico de Cultura nos dice, la lucha que estamos haciendo es una lucha cultural. Por lo tanto, lo que tenemos que decir, votemos y ganemos ahora, pero después empecemos también a debatir sobre qué queremos, sobre el cambio de época, que va a ser decididamente todo diferente. Y en mi moción, y dice, continuidad con cambio. Y esto me quedé pensando a partir del artículo del miércoles pasado de Horacio González, que también pienso que si se encuentra, no sé si es un idealismo mío, qué sé yo, pero lo digo igual, que si el sábado que viene o cuando sea vayamos a Parque de Sama, tendría que ser con Scioli, y con Scioli tendríamos que estar debatiendo también todas estas cosas de las nuevas épocas. Que lo hayamos criticado es un momento, yo reivindico el hecho que Carta Abierta dijo la cosa que pensaba. Y la gente que dice lo que piensa también se respeta. Por eso ahora estamos diciendo lo que pensamos, entonces yo creo que eso sería lo ideal, debatir con Scioli el futuro que queremos. Gracias. Gracias, compañero.